La mediación en tabacalera la entendemos como un proyecto pedagógico, esto quiere decir como un proyecto de formación continua entre diversos agentes, entre diversos saberes y entre diversas formas de aprender y también de aprender juntas. El proyecto de escuncha o mediación de tabacalera lo que intenta es generar proyectos con redes locales, activar a partir de ahí conocimientos, ritmos y estrategias de trabajo conjunto y poder construir relaciones colectivas a largo plazo. Estos desarrollos explotan a partir de la idea de construir comunidades de aprendizaje, construir redes activas y prácticas colaborativas. Eskuntza proiektuaren lanere muak, banatu genitzazkeola bi espaziotan, bi esparrutan. Alde batetik edifizioan bertan garatuko direnak, eta zehar lerro moduan programa guztietan gertatuko direnak, edo programa guztietan guztiekin elkarlanean garatuko direnak. Eta bestetik, bain guztietan 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 laarea bi espazioa, eta beretatuko diren proiektuak, eta eskuntza proiektuak. Bueno, nos imaginamos un sitio que es un constante microcultivo de interacciones con muchos grupos y con muchos espacios. Es decir, puede haber desde una visita con un café con gente mayor en la exposición actual, hasta un diseño con la gente de Iriki Labs para ver cómo trabajamos conjuntamente con un grupo de arquitectos y de vecinos de guía o un inmobiliario urbano o una impresora 3D, por ejemplo, hasta un taller que estamos haciendo en la nave general para padres y madres para hablar de urbanismo y ciudad educativa con niños y niñas. Pero claro, también nos imaginamos que dentro de ese batiburrillo estará salir fuera, seguir hablando con barrios, haciendo talleres. Ni gustu tú leertu bardu gula, hori, azkenean práctica esberdina huetan, azteco oso espazio esberdinak erabiliko ditugula, izan daiteke kulturretxean egin dako lanzaio bat, el karte batekin, izan daiteke beste donostitik kanpo ere, jutea beste ribatera eta bertako eskolarekin proiektu bat garatzea, edo noski edifizioan bertan sortuko diren espazio aiekin, eskuntza práctica edo práctica pedagogikoak aktibatzea erakusketa batean, pelikula bat ikusten edo ditzaldi batzuk agian ere antolatzen, zerratik ez. Nosotras pensamos que en eskuntza una de los objetivos e ideas principales es que el edificio sea un espazio habitable y cohabitable, eso quiere decir que primero lo habitemos los grupos que formamos Tabacalera y las entidades, pero también que lo cohabiten las personas que entren y al mismo tiempo que nosotros podamos desde Tabacalera cohabitar los otros espacios con los que estamos colaborando y en ese vivir juntos, un poco pensar entre todas como construimos la institución.